Se han eliminado todos los coches oficiales y la escolta de agentes de policía local al equipo de gobierno y también a las reinas de las fiestas. La policía está para el servicio público, no para la escolta de las reinas, ni de la alcaldesa, ni del equipo de gobierno. Este año el palco de autoridades ha costado 6.000 euros menos, de 10.000 a 4.000 euros, simplemente quitándole el toldo. Las primeras impresiones permiten avanzar que las fiestas han estado a la expectativa de los vecinos y vecinas de Castellón. La organización ha cumplido con los objetivos marcados y la Junta de Fiestas ha organizado las fiestas en menos de la mitad del tiempo necesario para que hubieran tenido el éxito que han tenido, con lo cual doble motivo de felicitación y de orgullo por parte del equipo de gobierno. Las innovaciones introducidas en la programación han sido todas aceptadas y positivas y han impulsado la participación. Solamente un ejemplo, el FAM. El festival ha sido una muestra de extraordinaria participación. El desarrollo de las fiestas desde el punto de vista de la seguridad, de la convivencia y del bienestar de los ciudadanos ha respondido al objetivo de conseguir unas fiestas razonablemente tranquilas, en el marco del ambiente festivo, por supuesto, en el que de forma razonable se han respetado también los derechos de los ciudadanos, tanto a disfrutar de la fiesta como ese tan importante como es el del descanso, y en el que los servicios municipales, todos y desde luego los del ámbito de la seguridad y las emergencias, han trabajado a la altura de lo que una sociedad democrática avanzada como la nuestra exige. Gracias. Gracias. Gracias.